¿Qué es etos? Justamente esta palabra es una de las que por lo menos a mí me costó mucho comprender. Hoy tenemos un etos, que es el campamento de teología del cuerpo de los jóvenes, pero nos seguimos preguntando qué quiere decir esta palabra. Así que bueno, vamos a comenzar por esta palabra griega para poder entender desde ahí el significado después en Juan Pablo II. Predisposición al bien. Bueno, podría ayudarnos. Pero en el diccionario de la Real Academia Española, ya cuando buscamos etos, E-T-H-O-S, dice así. Y creo que de ahí es donde yo extraje las palabras claves que a mí me ayudan siempre que encuentro etos en alguna parte. Porque leyendo esto digo, el etos es lo propio de una persona, lo propio de una comunidad con esos rasgos y modos específicos del ser. Vamos a comprender primero lo que no es el etos. El etos no es lo contrario a la ética. Y por mucho tiempo yo pensé que así era y así es como yo comencé a comprenderlo cuando recién iniciaba este camino de la teología del cuerpo. Pues el etos no es lo contrario. Tampoco el etos se refiere a la ley natural. Esa ley que tiene el ser humano en el fondo del ser que le indica hacer el bien y evitar el mal. No nos referimos a eso. Y finalmente lleguemos a, ok, entonces, ¿qué dice Juan Pablo II de este término? Mientras que la ética se refiere a la ciencia del bien y del mal en el obrar del hombre, el etos alude en cambio a ese mismo bien o ese mismo mal, pero no desde una consideración vital propia de la experiencia. La moral viva es siempre etos de la praxis humana. El etos puede ser definido como la forma interior, el alma de la moral humana. Y hasta ahí me quiero quedar. Creo que también nos da una clave que nos puede ayudar en el día a día cuando estamos leyendo. De alguna manera también el etos es esa intención. ¿Cuál es la intención del corazón? ¿Qué hay en el interior del ser humano? Más allá de lo que tiene que cumplir, del deber, de la norma establecida, del comportamiento que se está esperando hacia afuera. Se refiere más bien a este clavado que nos va a llevar justamente al corazón de la conciencia, al corazón de la sensibilidad humana, lo más profundo del ser humano. Allí donde se hacen las decisiones, obviamente, pero allí donde también se juegan los valores, tanto para el bien como para el mal, debido a la libertad que el Señor nos ha regalado. Y termina Juan Pablo II diciendo, contiene las complejas esferas del bien y del mal, dependientes de la voluntad humana y sometidas a las leyes de la conciencia y de la sensibilidad del corazón humano. También nos dice que esta moral viva y experimentada no comprende sólo las normas, sino que en ellas se realiza el sentido mismo del hombre. Va más allá de un comportamiento externo y tiene que ver con la percepción interior de los valores, de la que nace el deber como expresión de la conciencia y como una respuesta, pero ¿a qué? A ese propio yo personal, del que habla el etos muchísimo más que justamente cómo expresarte hacia afuera o cómo comportarte. Para alcanzarlo no basta detenerse en la superficie de las acciones, y ahí es donde está el campo de la ética, sino que es necesario penetrar precisamente en el interior. Ok, hasta aquí la teoría. Ahora, ¿cómo se come esto, Rebeca? Bueno, pues a mí el ejemplo que más me ayuda es remontándonos al hombre histórico donde vemos nuestra realidad, en la que tú y yo vivimos todos los días, que es la del pecado. Y cuando empezamos a analizar el pecado, ¿no?, y que nos empieza a entrar un poco de nervio, de, ay, no, aquí va a venir la confesión y mi lista interminable de cosas que hago mal, etc. Juan Pablo II llega a rescatarnos y nos dice, a ver, a ver, a ver, no se trata tanto de qué has hecho mal o qué pecado has cometido, sino que si en realidad estamos entendiendo esta fe, esta religión como una relación personal con el amor de Dios y en esa relación que implica todo nuestro ser y no solamente un hacer esto bien o hacer esto mal, entonces la pregunta más importante no es si esto es pecado o no pecado, sino que una vez que sabemos que es pecado, te preguntes a ti mismo, y aquí viene el etos, algo interior, no solamente lo que dice aquí, la superficialidad de las acciones humanas, ir más allá de eso que estamos haciendo mal y preguntarte, ¿por qué quiero pecar? Esto es el etos, esto es un clavado al interior del corazón humano, el de verdad hacer la verdad para contestar qué estoy buscando cuando peco, qué es lo que busco, y no saben de verdad lo que van a encontrar mientras tratan de contestar estas preguntas, mucha luz acerca de nuestra propia historia, de nuestras heridas, de esas maneras que tratamos de utilizar para evitar el sufrimiento, ¿qué estoy buscando? o finalmente, ¿qué bien obtengo cuando peco? o por lo menos, ¿qué bien creo obtener cuando estoy pecando? Estas preguntas que les acabo de hacer justamente corresponden a esto del etos, esa música que se lleva por dentro y que es lo que define muchísimo más una acción como buena o como mala. ¿Qué hay allí? ¿Qué móviles hay? ¿Qué intención profunda había en el corazón al realizar todo esto? Y de ahí, obviamente, ya luego la moral va a estudiar si hay causas que agravan algo o que disminuyen tu culpa, etc. Pero lo que voy a hacer es que podamos todos entender en este podcast a lo que se refiere el Papa, cómo la ética se internaliza a través del etos y se forman desde allí las convicciones y desde lo más profundo de mis seres, cuando yo quiero, yo necesito, yo busco. Muy distinto a yo tengo, yo debo, aquí es como debes hacer las cosas de esta manera, si no esto es pecado, es como la ley por la ley, que es fría y que no nos cambia y que no nos transforma. Y luego, obviamente, van a encontrar, ya les dejo como estas aplicaciones en la teología del cuerpo, el etos de la creación, en que se va a referir a algo que tiene como fundamento, justamente, la imagen y semejanza de Dios que está inscrita en el cuerpo, tanto del varón y de la mujer, o que como varón y mujer son imagen y semejanza de Dios, para ser más precisos, y que estamos llamados a realizarnos en ese don recíproco para establecer una plena comunión conyugal. Todo esto era lo perfecto y hermoso de la comunión que vivían nuestros primeros padres allá en el hombre originario y reclama, obviamente, el respeto, no solamente por el otro, sino también a la dignidad y a la reciprocidad del amor. Luego también Juan Pablo II va a hablar del etos de la redención ¿y a qué se refiere con esto? Pues básicamente está hablando del etos del Evangelio. ¿Se acuerdan mi primera definición de es lo propio de un pueblo o lo característico de esa persona? Para mí es como ¿qué es lo propio del Evangelio? Eso es el etos, ¿no? La manera de comportarnos, esos rasgos y modos que nos marcó Cristo de una manera tan clara, aquellos que le seguimos y por tanto nos llamamos cristianos y leemos el Evangelio y estamos tratando de vivirlo. Y este etos evangélico obviamente se va a dirigir al hombre interior y Jesús lo dice muchas veces, ¿no? Han oído que se dijo, como dicen, esta es la ley, y lo dice perfectamente cuando habla del adulterio, ¿no? Que se dijo, no adulterarás, esta es la ley, esta es el mandamiento. Pero, yo os digo, y aquí empieza este etos evangélico, yo os digo que cualquiera que mire a una mujer con deseo lujurioso, ¿verdad? Ya ha cometido con ella adulterio en su corazón. Esta nueva ley que Cristo nos viene a enseñar, que supone un redescubrir el orden de los valores que hemos perdido por el pecado, y también nos abre como a la posibilidad de confirmar y recordar que se puede llegar a la plenitud de lo que se vivía en la creación gracias, obviamente, a la gracia, válgame la redundancia, que Cristo nos ha ganado con su muerte, su resurrección, su pasión y su resurrección, obviamente, ¿no? Él, en esta redención, nos ayuda a ir a lo más humano nuestro que está no tanto en la acción de afuera, sino en lo que hay de dentro, esa música de la que estamos hablando. Y dice, la redención de Cristo es conferida al hombre como una gracia y como un etos. Y aquí hay una última acepción de etos y Juan Pablo II lo expresa como tarea. Este nuevo etos asigna como tarea y se acuerdan en aquella catequesis 101 que decía que él le asignaba a cada varón la dignidad de cada mujer y al mismo tiempo le asigna a cada mujer la dignidad de cada hombre. Su propia dignidad y también la dignidad que tiene cada uno por ser persona humana. es ese sacrum de la persona, esa presencia sagrada, esa imagen y semejanza, esa chispa de Dios que tenemos cada uno de nosotros que también es esa tarea de respetarla, de reverenciarla y actuar como verdaderos hijos de Dios. Y contiene esta tarea últimamente una llamada a superar la triple concupiscencia ya que el eros nuestro se encuentre con este etos para poder realizar el sueño de Dios en el amor conyugal que se pueda realmente en el corazón humano dar fruto en un encuentro profundo del eros y del etos. Y finalmente Juan Pablo II tendrá una reflexión del etos de la imagen y el etos del ver si se acuerdan es toda esa catequesis donde está haciendo la reflexión de pornografía en contraposición al arte que también refleja el desnudo. Eso lo podemos ver en la catequesis 63 o en la catequesis 60 pero últimamente dice el etos de la imagen y el etos del ver se salvaguardan cuando uno sabe entender que la belleza interior de la persona se debe descubrir unida y a través de la exterioridad del cuerpo. Si se acuerdan hablaba mucho de lo que era la intención ¿no? ¿Cuál es la intención en el arte? ¿Qué quiere despertar en ese mirar y en ese ver esa imagen que yo estoy esculpiendo o pintando o cantando como artista que es lo que quiero suscitar en el corazón del otro? Es decir ¿cuál es tu etos? ¿Cuál es esa intención? ¿Cuál es esa característica que define esta obra de arte hacia tu público? Y por otro lado del que mira ¿no? Nosotros que podemos mirar una obra de arte y entonces preguntarnos ¿cuál es el etos de mi mirar? ¿Cuál es esa intención profunda a la hora que yo estoy mirando esa obra de arte para entonces poder definir cuál es la gran diferencia entre pornografía y las bellísimas obras de arte que encontramos inclusive con desnudos. Bueno hasta aquí espero que les haya ayudado Dios me los bendiga hasta la próxima bye bye me lo explico el amor o o Gracias por ver el video